Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de ciencia. Quiero hacerles un resumen de mi publicación científica más reciente en Hypertension Research sobre el efecto de los teléfonos inteligentes en la presión arterial. Así que vamos a empezar. Bueno, y al igual que les cuento de dónde vienen mis libros, voy a contarles de dónde viene mi artículo. Esto fue un deber de mi primer año en la clase de análisis epidemiológico. Nos pidieron revisar dos artículos sobre un tema en específico después de una búsqueda en bases científicas, de una búsqueda exhaustiva en al menos dos bases científicas. Entonces yo tengo experiencia haciendo estas búsquedas exhaustivas, así que hice muchas bases de datos y encontré nada más cinco artículos. Entonces, usualmente hubiera hecho el deber, pero como solo habían cinco artículos, entonces dije, en lugar de revisar solo los dos, voy a revisar los cinco. Y así tengo el panorama de toda la investigación existente al respecto, y entonces así fue como nació esta publicación. Hay varios mecanismos a través de los cuales el uso de celular podría incrementar la presión arterial. Voy a hablarles de tres, que son solo ejemplos. Uno es la luz que emite el celular durante la noche interrumpe el sueño constantemente, y esta interrupción del sueño a la larga reduce la calidad del sueño, y esta reducción de la calidad del sueño te sube la presión arterial. Dos, usas mucho celular, y como usas tanto el celular, dejaste de hacer ejercicio, y como dejaste de hacer ejercicio, pues engordaste, y hay todo un proceso metabólico que lleva a que se suba la presión arterial. Tres, usas tanto el celular que tienes una adicción, y es el fenómeno de la adicción lo que realmente causa que te dé una ansiedad que te sube la presión arterial. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero en fin, Debido a esto, nosotros queremos saber cuál es exactamente la relación entre uso de celular y presión arterial, es real o no, qué dicen los estudios, cómo se ha medido, y también para ver, digamos, hasta dónde ha llegado la ciencia, cuál es la barrera para seguir avanzando en nuestra compresión de este tema específico. ¿Es relevante? Pues ustedes me dirán, todo el mundo está usando celulares, y la presión arterial es una enfermedad crónica degenerativa que a la larga causa muchos problemas, entonces, digamos que esa es la relevancia de este estudio. Mi publicación es de investigación científica secundaria, eso quiere decir que yo reviso lo que han escrito otros investigadores, y hago una síntesis crítica, a diferencia de la investigación primaria, que es hacer el experimento uno mismo y recoger los datos uno mismo. Entonces, yo hice la búsqueda, y encontré cinco artículos, como ya les mencioné, y más o menos lo que dicen los artículos son esto. Bueno, el primer estudio se lo realiza en Estados Unidos, se lo realiza en 331 adolescentes de entre 14 y 17 años, y se les pregunta cuánto tiempo han usado el celular durante la última semana, y les miden la presión arterial, y sin entrar en mucho detalle, también les hacen otras preguntas sobre factores que podrían confundir la relación, entre el uso de celular y la presión arterial. Por ejemplo, y esto es uno de los factores por los que controlaron, el índice de masa corporal. Puede ser que, por casualidad, la gente que usa más el celular, también tenga un mayor índice de masa corporal, y esto es un factor de riesgo para subir la presión. Bueno, entonces ellos controlaron varias cosas, el género, controlaron la edad, controlaron si tienen una computadora en la casa, controlaron la altura, controlaron la historia previa de presión arterial en la familia, o sea, es un estudio que al menos se dio el trabajo de considerar cuáles pudieran ser los factores confusores, y concluyó que, en efecto, el uso del celular estuvo asociado con una mayor presión arterial diastólica y una mayor presión arterial total. Luego de esto, el segundo estudio se hizo en Turquía. Las edades son aproximadamente las mismas. La muestra de la gente es el doble, casi son 686 adolescentes. Digamos que el diseño es una copia casi exacta del diseño del primer estudio que hicieron en Estados Unidos, pero aquí no controlaron por los factores confusores, o sea, solo midieron las dos cosas y las compararon a secas sin hacer un juicio crítico sobre la relación de otros factores. El otro problema es que en Estados Unidos, cuando hicieron el estudio, ellos cogieron las curvas de presión arterial de la población estadounidense para ver si estaban sobre el percentil 90. O sea, así es como midieron un incremento de la presión. O sea, les pusieron hipertensos y hicieron más allá del percentil 90 o prehipertensos. Pero en cambio, en el estudio que se hizo en Turquía, ellos usan para Turquía las curvas de Estados Unidos. Entonces, no controlan por los factores confusores y usan las curvas que no son. Y en Turquía no miden diastólicas históricas, sino reportan solo los resultados de presión arterial. Si es normotenso, prehipertenso o hipertenso. Y realmente no encuentran una relación. Pero este estudio, a comparación del de Estados Unidos, tiene mucha menor calidad. Luego, hubo un estudio enorme. Porque este estudio es el más grande que encontré. Se hizo en 2.639 personas. Entre 12 y 15 años, de nuevo. Entre preadolescentes y adolescentes. Porque este es el grupo de edad que más usaba en ese entonces celular. Aunque eso ya ha cambiado. Se publicó en 2019. Y digamos que acá la cambió. En lugar de ver qué tanto tiempo han usado el celular, hicieron una escala de adicción al celular. Y los dividieron entre aquellos que son adictos y los que no son adictos al celular. Y usaron curvas para su propia población. Y controlaron por algunos factores confusores, igual que el primer estudio. Este estudio solo reportó nuevamente el estado entre normotenso, prehipertenso e hipertenso. Y aquí sí encontraron que la adicción al celular, o ser adicto a tu celular, se relaciona con un incremento de la probabilidad de riesgo de tener hipertensión. Para los que saben de estadística, el estudio tanto el de Estados Unidos como el de China fueron estadísticamente significativos. Dependiendo del modelo. Pero bueno, eso es para los que saben de estadística. ¡Alvídenlo! Luego hubo un nuevo estudio en Japón. Este estudio es bastante cuestionable. Se realizó, y es interesante pero lo voy a contar, se realizó en estudiantes que viven en un internado. Entonces, todos estos chicos viven en el colegio. Y aprovechando que viven en el colegio y tienen que hacer lo que digan las autoridades, hicieron un experimento con ellos. Fue aprobado por un comité de ética, dejémoslo de lado, pero fue así. Lo que hacen en este estudio es dividir a sus alumnos en dos grupos y los hacen lo más parecidos posibles. Pero acuérdense que solo son 36 personas. Entonces, pero vieron que todos sean más o menos saludables, que todos tengan más o menos el mismo peso, que sean de la misma edad, la misma contextura. Y luego a un grupo le dijeron, ustedes pueden usar el celular por dos horas o más. Y el otro grupo les dijeron, ustedes pueden utilizar máximo dos horas. Pero esto era solo después de que se iban a dormir después de la cena a las seis de la tarde. Y la medición de la presión arterial era después de dormir, o sea, el día siguiente en la mañana. Y bueno, no encontraron nada, pero también esta es una metodología, digamos que no muy común, bastante cuestionable. Y con una muestra, un tamaño muestral súper pequeño, entonces tampoco es asombroso que no hayan encontrado nada. Y el último estudio es un estudio que viene del campo de la psicología. Y es un estudio además que mide efectos inmediatos del uso de internet. Y la manera en que hicieron esto es en que trajeron a los alumnos, les midieron la presión arterial en reposo, les pusieron a usar la computadora, y mientras estaban usando la computadora a los dos minutos, otra vez se les midió la presión arterial automáticamente. Y luego de eso, luego que se acabó esas pruebas, les empezaron a hacer un montón de preguntas respecto a qué tanto usan el celular y a varios parámetros psicológicos. Y luego compararon el efecto que hubo de la sesión de internet en personas que tenían una gran adicción a internet y las que no tenían una adicción a internet. Entonces, aquí ellos encuentran que efectivamente sí se tiene un efecto de la presión arterial, específicamente la presión arterial sistólica, relacionados a la adicción a internet. Pero, como viene del campo de la psicología, ellos no tomaron en cuenta otros factores confusores que no tengan que ver con la salud mental. Ellos sí vieron que mentalmente los grupos adictos y no adictos lo controlaron para que sean lo más parecidos posibles en esa esfera mental, pero físicamente no controlaron, no controlaron la edad ni otro tipo de cosas. Entonces, a ver, déjeme ver si la edad sí controlaron. No, solo controlaron la historia de problemas psiquiátricos y adicción a sustancias y actividades. Entonces, en ese sentido, digamos que es una propuesta de investigación bastante interesante y debido a que se mide el corto, digamos un efecto al corto plazo, no importa tanto los otros factores confusores, pero ahí está, eso es lo que se tiene. Se hizo en personas entre 18 y 30 años, que son estudiantes universitarios que asisten a esta institución donde se realizó el estudio, ¿no? En Inglaterra en 2017. ¡Tú, tú, tú! Bueno, en general, los estudios que tienen mejor diseño, que tienen menor probabilidad de sesgo, sí encuentran una relación entre el uso de teléfonos celulares y un incremento de la presión arterial, pero no todos los estudios encontraron esto. Y además todos, digamos que en gran medida los que sí encontraron, utilizaron metodologías bastante distintas. El uno simplemente preguntó por el tiempo de uso de celular, el otro vio una escala de adicción al uso de celular que puede o no correlacionarse con el tiempo de uso, y el tercero expuso a las personas a internet y después vio el efecto inmediato en la presión arterial. Entonces, o sea, parece que sí hay una relación, pero no se puede establecer nada en firme todavía, además porque la gran mayoría de estudios fueron transversales, es decir, es un solo punto en el tiempo y no siguieron a los pacientes durante un lapso que te permita decir que efectivamente se produjo un efecto que es comparable a la cantidad de horas. Porque otra cosa de los estudios que se dieron, que ninguno midió objetivamente el uso de tiempo en pantalla. Todos preguntaron a las personas, hicieron una medición indirecta, directamente un score de adicción, una simulación, pero ahora los teléfonos nos ofrecen la gran ventaja de decirnos cuántas horas estamos usando y en muchos casos, ¿para qué? Entonces, los estudios, ninguno recogió eso y a pesar de que el último estudio es tan reciente como de 2020 en Turquía, 2019 el de China, ninguno de esos recoge el tiempo en pantalla directamente del dispositivo, entonces eso. ¿Qué nos permite decir eso? Que no hay cómo establecer conclusiones firmes sobre el uso de la presión arterial, que sí merece la pena realizar un estudio bien hecho. Las recomendaciones que yo doy si alguien quiere hacer este estudio serían una, deberían primero usar el tiempo en pantalla objetivo que te dan los dispositivos, porque nadie lo ha hecho. Dos, se puede medir la presión arterial, pero hay otro indicador de presión arterial que se puede utilizar también, que es el estrechamiento arteriolar, que es un examen que se puede realizar en el ojo y eso también sirve en poblaciones jóvenes, entonces, ahí ustedes pueden ver si las personas que usan más celular según nos reporta objetivamente su dispositivo, en promedio, tienen un signo de hipertensión arterial que es el estrechamiento arteriolar y al mismo tiempo ustedes tienen que controlar por otros factores según la hipótesis que estén buscando probar, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos dicho que hay varias formas en las que el uso de celulares puede relacionarse a la hipertensión, entonces estos factores pueden confundir tu relación. Y bueno, eso es un campo de investigación abierto, es un campo totalmente emergente como les dije en el estudio más reciente es de hace cinco años. Otra cosa interesante es que cuando estuve haciendo la búsqueda es imposible hacer búsqueda de estos artículos sin leer un montón de cosas que no tienen nada que ver porque ustedes en el momento en que ponen smartphone y presión arterial en su estrategia de búsqueda les salen absolutamente todos los artículos que buscan promover o estudiar el uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes para mejorar la adherencia al tratamiento y lo cual hizo un infierno en el tamizaje de artículos. Entonces, desde el punto de vista de bibliotecología tal vez sí sería interesante establecer indicadores pero bueno, yo creo que esto realmente no va a trascender a ese punto que nos permitan facilitar la búsqueda de este tipo de cosas. Y ya, esa fue la discusión de lo que yo encontré. Bueno, en síntesis es un tema emergente los estudios son muy recientes los diseños son muy variados nada concluyente al respecto parece ser que hay una relación podrían hacerse mejores estudios podrían usar el tiempo objetivo en pantalla y otras mediciones más apropiadas como es el estrechamiento arteriolar y si es que nosotros encontráramos con un buen diseño una relación entre el tiempo objetivo de uso de celulares y el estrechamiento arteriolar o otras medidas de presión arterial entonces tal vez valdría la pena el realizar estudios un poquito más costosos que son de tipo longitudinal. Y ya, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por verme si quieres apoyarme puedes comprarme un café voy a dejarles el link aquí abajo en este momento y eso ha sido todo por hoy soy Andrés Delgado y nos vemos la próxima ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.